Tutorial 3. Creación de edificios. Teniendo creados un droide y un camión, presionamos clic izquierdo sobre el droide. Y presionando el botón de linkeo, lo vinculamos con el camión, presionando clic izquierdo sobre él. Presionando clic izquierdo otra vez sobre el camión, lo seleccionamos. Y con el shortcut F, cambiamos el recurso que éste está transportando a minerales. Nos ubicamos otra vez sobre el droide y con clic izquierdo en la opción del edificio que deseemos construir. Ubicamos el edificio en donde lo vamos a construir. En este momento el droide y el camión empiezan a hacer el proceso de construcción en equipo. En donde el camión lleva los recursos al droide y éste construye el edificio. ¡Suscríbete al canal!